yo mira tengo al lado de la computadora tengo la lapicera y el cuaderno cada trade que abro lo anoto y después al final de la semana digo a ver en cuánto me equivoqué y en cuánto me va bien por ahora esta semana que vengo perdiendo me equivoqué más de lo que es más de lo que hacerte pero eso es lo que le recomiendo a la gente que anote si anote cuando recién está empezando que no trae que analice los gráficos y anote yo hubiera entrado en por ejemplo bitcoin 11.500 me habría puesto un stop en tal lugar me marcaría las zonas en los gráficos y al otro día me fijo cómo se habría dado mi trading bueno este lo hacerte cuando acerta más o menos un 50 y 50 y recién está como para empezar a traer si con dinero real o no en cuenta de mo con dinero real y a ir avanzando paso de bebé pero pero para mí es eso fue lo que a mí me ayudó